Que nada dura para siempre es una frase común que suena muy diferente desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Para romper este silencio cruel De no saber más de ti De ti Vuelveme a querer, no me destruyas Ven aquí a decir, cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer Vuelveme a querer, no me lastimes, cómo debo hacer hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte, ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las luces y el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte, yo te juro que no, trataré de olvidarte si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las luces si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las luces si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las luces si tú quieres mi amor, para mí no me importa, yo te quiero a morir, sobre todas las luces Cómo me cuesta olvidar que fuiste todo en mi vida Cómo podré perdonar si llevo en mí las heridas Cómo quisiera escapar de cada noche sin ti mi amor Cómo pudiera borrar de mí este inmenso dolor Y no lo puedo evitar, me está sangrando por dentro más y más Cómo negar que te amé hasta olvidarme del tiempo Fuiste tú mi salvación, mi locura y mi obsesión Y hoy solo queda este dolor que llevo dentro Solo, me siento solo Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó, no queda nada entre los dos Solo, sin tu amor Solo, por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo, sin tu amor Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos Solo, me estoy muriendo Solo, sin tu amor Sigues viviendo en mi voz Sigues viviendo en mi voz Aun te recuerdo tan bella en mi interior Te veo en cada rincón Y siento en mí tu presencia Fuiste tú, sin tu amor Fuiste tú mi salvación, mi locura y mi obsesión Y hoy el frío y el frío de tu adiós Es mi condena Solo, me siento solo Solo, me siento solo Sigue tu recuerdo dentro de mi corazón Todo terminó, no queda nada entre los dos Solo, solo Solo, sin tu amor Solo, por siempre solo Gritaré a la noche que estoy solo, sin tu amor Ya no sale el sol, no queda nada entre los dos Solo, sin tu amor Gritaré a la noche que estoy solo, sin tu amor Solo, sin tu amor Solo, sin tu amor Mi vida sin tu amor Mi vida sin tu amor será Un camino que no sabe a dónde va Mi vida sin tu amor será 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 Será la soledad Será la soledad estar sin ti Yo sin tu amor será Mi vida sin tu amor será Mi vida sin tu amor será Mi vida sin tu amor será No es más Mi vida sin tu amor será 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 Te buscaría para decirte que mi vida no tiene sentido sin tu vida Todo daría pero sigo mirando tu fotografía Si acaso te volviera yo a encontrar alguna vez Te buscaría la vida Llegar el cuerpo Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda el eco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Así voy caminando en esta cuerda floja Por ir tras de tu huella convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Llorando hasta despierto con hacerte mía Será, será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Por amarte así Es esa mi fortuna, es ese mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Por amarte así A un paso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y sigo aquí muriendo por estar contigo Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el por qué Porque el amor se está muriendo o no Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Y oscuras y en su fantasía Tantas amores se reencuentran hoy Todas las canciones Y en las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Cuántas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Dos momentos Que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa Y tu alegría Las cosas pasan Y así es el amor Mas no lo entiendo No lo acepto, no Y yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Y yo quería Sí quería Yo quería Yo quería Tenerte sola Y que fueras para siempre mía Yo quería Sí quería Cuántas parejas que se aman hoy Y yo esta noche Sin tu amor Sin tu amor Tras el umbral Tras el umbral De mis temores De mis errores Y mis fracasos Tras las heridas Tras las heridas del pasado Y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma Como el aroma de la brisa En la mañana Borrando para siempre Mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día Tras la ironía de aquellos años Solo ha quedado un frío inmenso La espina cruel Del desengaño Llegas a mi vida Como un sol Como la suave transparencia del amor Como el aroma de la brisa En la mañana Corrando para siempre Mi dolor Volver a amar Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz Las sombras de mi soledad Volver a amar Sentir que ya Te quedas junto a mí Que no me dejarás Y así podré vivir El dulce amor Que tú me das Volver a amar Una vez más Una vez más Nacer de nuevo en ti En tu mirar Llenando con tu luz 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 No hace falta No hace falta Que aparente Tú conoces cada línea de mi mano Y me convence No hace falta No hace falta Que nos pruebe Si sellamos de palabra esta promesa Y somos fieles No hace falta Que demuestre Que recuerdo con detalle Cada fecha Con claveles Que nos juzgue Que se mire en el espejo Y se confiese Es tan grande el sentimiento Que nos une No se vende No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hacen falta Los ramos de flores No sanan tus dolores Si busco y no estás Solo pido tiempo Para más No pretendo Transformarte Transformarte Solamente si prestamos atención Y estrenarte Y estrenarte Escucharte Y desnudarte Si tus ojos y tus labios en mi cielo Como desnudarte Como desnudarte No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar Por aparentar No hace falta Los ramos de flores Los sanan No sanan dolores Si busco y no estás No hace falta Guardar los secretos Se lleva el respeto En la complicidad No hace falta Decir que es perfecto Fingir que eres mía Frente a los demás Frente a los demás No hace falta Llevarte a la gloria Vestida de novia Por aparentar No hacen falta Los rabos de flores no sanan dolores Si busco y no estás, no hace falta Los rabos de flores no sanan Los rabos de flores no sanan Yo nunca pude darte lo que otros ya te han dado Tal vez no supe amarte del modo que soñaste Como tu cuerpo estaba acostumbrado Será que te han querido tanto Que yo jamás podré igualarlo Explícame el motivo Tan solo eso te pido Porque este adiós no está justificado Si yo siempre te di Lo mejor de mí Y hoy vuelas de mi vida Haciéndome una herida Que no merecí Si yo siempre te di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Y aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No sé No quiero ni pensarlo Que tú fingías al besarnos Que cuando yo te amaba Que cuando yo te amaba Tú no sentías nada Y que este tiempo nuestro Ha sido en vano Ya sé Que dices ser de nadie Y estar conmigo Y estar conmigo No te obligo Si ya estás decidida Que soy la despedida Dime mi amor Que error he cometido Si yo siempre me di Lo mejor de mí Tal vez no fue suficiente Que aunque tú nunca lo aceptes Sabes que siempre fue así No te obligo No te obligo No te obligo Qué triste es decirle tan amor a Dios Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora se ha despertado Ya no quiero pedirte que te quedes más Ni quiero preguntarte para dónde vas Ya sé que tú has venido a decirme adiós Que tengas buena suerte hasta nunca más Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque tú te irás y ya no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, ya será un día muy triste Porque el sueño de amor que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tal vez te olvides de mí, tal vez me olvide de ti Oh, 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 oh Pero esta vez aprendí que no se debe mentir No, oh, oh, oh De una promesa viví, hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti Cada momento voy tropezando en desabón Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel Cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Algún recuerdo crecerá Un eterno suspirá 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 No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar, algún recuerdo que será Un eterno suspirar No podrás olvidar que te amé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Se fue poniendo negro amor Como siento haber perdido tu calor Y con el viento se va apagando la ilusión que llevo dentro Y ahora es el momento Por eso me lamento Solo me encuentro Y hoy Hoy he vuelto Vengo a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar Escucha Te he venido a suplicar A pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá He venido desde allá A decirte la verdad Que sin ti yo no puedo morar Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Amor Ya no puedo Me falta Me falta fe Y consuelo Amor Con el tiempo Me he despertado De un largo sueño Solo espero un corazón sincero Y ahora es el momento Por eso me lamento Por eso me lamento Solo me encuentro Y hoy Hoy he vuelto a recordar Todo lo que pude amar Y si puedes esperar Escucha Te he venido a suplicar A pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá A decirte la verdad Que sin ti yo no puedo morar Ay amor Ay amor Ay amor 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 Te he venido a suplicar, a pedirte una vez más Que me des otra oportunidad He venido desde allá, a decirte la verdad Que sin ti ya no puedo volar Hay amor 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 Corazón de estos camiones, asunto de embarazón Corazón del cielo, suerte de la paz Como el lucero de nuestra pasión Un parácter, asunto de mi fe Hoy quiero soñar, con lo inolvidable Con esa luna que fue de los dos Con su belleza incomparable Con sus ojos y sus lágrimas de amor Hoy quiero soñar, cuando fui su dueño El héroe de una fábula de ayer Y hoy siento que me agobia aquel tormento De haber roto el amor de esa mujer Soy barco a la deriva sin su amor Perdido en este infierno de dolor Estaría pensando aquella noche En que otros labios me entregaron su calor Soy barco a la deriva sin su amor Un naufrago en el mar de su querer Y hoy llevo gota a gota mi condena Por no haber sabido amar a esa mujer Hoy quiero soñar, con lo inalcanzable Pues para mi pecado no hay perdón Ella me amaba, con lo inalcanzable Y yo le di el puñal de mi traición De que decirme hoy este llanto Por el amor que un día se fue Yo solo sé vivir por ella Como arrancar, con lo inalcanzable Como arrancarla de mi ser Soy barco a la deriva sin su amor He perdido en este infierno de dolor Que estaría pensando aquella noche En que otros labios me entregaron su calor Soy barco a la deriva sin su amor Un naufrago en el mar de su querer Y hoy llevo gota a gota mi condena Por no haber sabido amar a esa mujer Por no haber sabido amar a esa mujer Quisiera amarte hasta el amanecer Besarte lentamente y perderme por tu piel Encontrarme con tus labios en un beso sin final Todo por tu amor, solo dame una señal Ángel, ángel que das luz a mi vida Y eres el aire que quiero respirar Ángel que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás La noche me desvela sin piedad Al recorrer tu imagen en mi triste soledad Objetivo del dolor, voy buscando una ilusión Dame una señal para creer en este amor Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Tú, mi ángel Ilumina nuestro amor Tú, mi ángel Ángel, que das luz a mi vida Eres el aire que quiero respirar Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, llévame en tus alas A la cima de este gran amor Ángel, que alivias mis heridas En tu alma vive mi esperanza En tus manos está mi corazón Ángel, que alivias mis heridas Ángel, que alivias mis heridas No te alejes, que alivias mis heridas No te alejes, te muero si no estás Ángel, que alivias mis heridas 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 Gracias por ver el video Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que uno besó el mejor, hoy me lastima Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rincón del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios un buen amor que te dé su abrigo Y estoy buscando valor para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti? Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rincón del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios un buen amor que te dé su abrigo Y estoy buscando valor para este adiós Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro ¿Qué será de mí, vivir mi sufrimiento? ¿Alguna vez sabrás cuánto te amé Si me ves llorar por ti? Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Sin haberse llorado por ti Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocan de llanto en mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él dijeras mi nombre Y he estado en sus brazos Mis besos escondes Recuerdas las noches de amor que te di Tengo tanta sed de ti Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocan de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocan de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocan de llanto 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 Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Bocan de llanto 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 Gracias. 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 Gracias.